Hola, buenos días. Si hubieran tomado unos segundos antes y hubieran tomado, yo era así, ya, 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 para agarrar color, para agarrar ganas, actitud, despertar, despertar, sí, también un par de cachetaditas para reanimarnos. Lunes, lunes y con, con todo, ¿verdad? Con toda la actitud, bueno, más o menos, pero ahorita agarramos, ¿no? Ahorita agarramos, a veces se tiene pereza, a veces, pero cuando empiezas a hacer las cosas, desaparece, así que estírese así como lo está haciendo Luz, tantito. Y, pues, bienvenidos a Deporte UNAM, bienvenidos a Condicionamiento Físico General, soy la profesora Luz María Caro, Yuli Moreno, y pues vamos a darle, sí, venga, caminando, caminando, vamos a ver, Es decir, si no tienen espacio para caminar, pues entonces así como que caminan en su lugar, ¿verdad? Exacto. Y vamos de puntitas, y voy a ver, y cerrando manos, y voy a cortar, uno, dos, tres, cuatro, cinco, Si salimos de cuadros, no se espanten, aquí seguimos, ocho, nueve, tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, veinte tiempos. Ahora voy en talones, igual voy a abrir mis manos, pero voy en mi talón, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, caminando. De nuevo voy en las puntas, y voy haciendo círculos de hombros hacia atrás, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Cambio de nuevo voy en los talones, y los círculos de hombros hacia el otro lado, nosotros al frente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Ahora ya voy caminando, si ya apoyo bien para la planta de mi pie, y voy haciendo hombros al frente, y saco pecho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Me siento cisne, mira. Dos, ¿qué? Me siento cisne. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, y caminando. Muy bien, muy bien, ahora voy a alternar brazos, dos y dos, que no se doble el cojo, ¿sale? Uno, dos, dos y dos, ¿sale? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Ahora con los dos brazos, arriba dos y dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y caminando. Ahora círculos con los dos brazos a un solo lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, al otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y caminamos. ¿Cuántos metros se agarran? ¿Cuatro? Eh, o tres, ¿no? Unos tres, cuatro. Sí, menos menos. Bueno, vamos levantando, Rodríguez, ¿cuántas? Veinte. Ajá. Uno, dos, tres. Lo que pasa es que cuando calentamos, se asciende el acentamiento que hicimos al aire libre. Nueve, diez, ocho, nueve, y la distancia es recta. Tres, catorce, catorce, quince, veintímetros, depende de los alumnos, pues pones una distancia. Veinte, más atrás, talón atrás. Ajá. Entonces, vamos aquí, pues, la chiquita y la monta, ¿cuántas? Cuatro, cinco, seis, seis, línea recta. Siete, ocho, nueve, 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 nueve. Vamos a hacer dos círculos y nos detenemos. Vamos a hacer dos círculos y nos detenemos y hacemos flexión dos veces y vamos a la otra. ¿Quieres que cambiamos este, ahora caminemos para acá? Sí, sí, quieres. ¿Me empezamos? Sí, sí, sí. Pero me quedan aquí para... Vamos a dejar aquí porque no está, ¿no? Entonces, vamos a dejar aquí. Dos círculos, dos círculos, ¿sale? Va. Uno, dos, me detengo, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nueve, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte. Cámbale. Eso, asómate un poquito más para que te vea. Aquí estás. Entonces, voy a llevar rodilla arriba y la toco con los dos codos y que me detienes, ¿vale? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Cambio. Ahora vamos a hacer círculos al frente. Avanzando. Uno, dos. Voy a tocar los tenis dos veces. Atrás. Uno, dos. Y dos veces. Círculo por paso. Salve. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. Cambio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte. Cambio. Y ahora manos a la nuca y voy a llevar la rodilla a tocar el codo, pero por fuera, o sea, no es así ni por el costado, es, sí, lateral, ¿sale? Y vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien. ¿Cómo estamos? Que hace lentamente bien. Que hace poco calor, ¿verdad? Sí. Ok. En modo activo. Vamos a hacer otra ronda, pero de combinación, igual como parte de frente, ¿sale? Entonces, aquí. Primer ejercicio. Y arriba. Y arriba. Pero voy avanzando. ¿Sale? Sí. Sí, sí, vamos a ir por el frente. ¿Sí? Arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Uno, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ahí. Ahí. Círculo de rodillas. Círculo de rodillas hacia adentro, ¿sale? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ahora, el lebo pierna al frente. Vamos por el siguiente ejercicio. Hombros y el lebo pierna, no es una patada, es elevar la pierna extendida. Las manos van al frente, no es las manos a los pies, no. Es las manos al frente. Y si la piernita no la puede subir mucho, no hay problema. Para donde llegue. ¿Sale? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¿Hicimos los circulitos para fuera? Ajá. Sí, entonces ahora van para adentro. No, no es cierto, los hicimos hacia adentro, van para afuera. Sí, van para adentro. Ajá. Sale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien. Entonces ahora voy a poner los dos ejercicios. ¿Qué hice? Primero aquí y ahora. Y ahora. ¿Qué hiciste, no? Ok. O sea, vamos a hacer consecutivo, ¿no? Ajá. Es consecutivo. Vamos arriba. Uno, dos y luego al frente. Tres, cuatro. Avanzando. ¿Sale? Vamos allá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. Muy bien. Pero luego vamos a hacer el ejercicio de subir la rodilla. ¿Vale? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien. Vamos a tocar hombros, estiro y es pierna atrás. Estiro brazos, pero voy a jalarlos un poquito hacia atrás cuando levanten las piernas. ¿Sale? Va. Listo, ahí va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ya está se está ahogando esta poquillera. Es que te saque yo sin agua. Bueno, vamos con los tres ejercicios, ¿no? Entonces, va a ser, arriba, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Es que te di como un jalón así. ¿Sí? Uno, dos. Ah, que es toque, ¿verdad? Es toque. Es toque. ¡Uy! ¡No, vi! En el fondo le decimos que es una sucia trampa para saltarse al calentamiento. Es acá, ¿no? Uno, dos, tres. O sea, ¿no es toque arriba? Ajá. Sí. Uno, dos. Olvídanlo, ¿eh? Es que esto ya es fuerza. Ya estoy haciendo otra cosa. No, es toque el estiro. Ah, es arreglado. Si yo le siento abajo, sí, tienes razón. ¿Cómo lo que viene? Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ajá. O sea, ¿no es que? Uno, dos. ¿Sí te dice así? Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecisiete, dieciocho, diecisiete, dieciocho, diecinueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, diecisiete, dieciocho, dieciocho, diecinueve, y ya, hay 20. 21, 22. Sí, porque luego dicen que me quedé incompleto y no sé si sea. 21, 22. Bueno, muy bien. Yo creo que ya de calentamiento. Sí. Ya estuvo bien. Bueno, pues listos. Saluditos, ahorita. Ah, saludos. Demos un segundo. Por motivos de cambio de año. Andamos actualizando ahí cosas. Viendo quién está pasando asistencia, quién, ¿no? Entonces saludamos. Ah, Lorenzo Regina, Beatriz Robles, Luz Clara, o sea, me saludo yo. ¿A mí misma? ¿A mí misma? No, porque hay varias Luz. Luz María Sil, Luz María de la Biblioteca Central. Pero está claro su sueño. Esa sí, ¿verdad? Ah, bueno, ok. Eso ahorita me duele la idea. Me digo, ay, mi hija, mi hija. Bueno, a Rosario Merida, a Chayito, que próximamente ya va a estar aquí. A Jesús Novergara, León Mulquez, Gabriela Paracata, Lupita González C., Miguel Portilla Luna, Beatrix Belanova, Silvi Bojamed Angelitos Floriscano, Isabel Rodríguez, Luz López Salvador, Alejandro Pipi, Filipini, Clemente M. García, a Yolanda Clemente, Millonis, Itzel Ita, a Dulce Flores, a Yenay Hernández, y Ana Libertad. Les mandamos fuerza puma. Nuestros semollis andan en renovación, así que esperamos que la próxima semana ya estén con nosotros, pero les mandamos nuestro, nos empuman y fuerza puma total. Bien, vamos a empezar, este no, vamos a hacernos de pie, y luego ya empezamos, al piso nos tomamos de los ojos. Ok. Sale, estamos del hombro, levantamos la pierna de afuera, rodilla arriba, ¿sale? Ok. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, Recuerden que vamos a estar trabajando ocho, nueve, movilidad y fuerza, para, si sigue, para ir agarrando nivel, ¿no? Sí, dedos, direccionados a la espumilla, y así levanto la pierna, uno, dos, tres, así que aquellos que se están uniendo, a la barra de deporte una, tengan confianza de comenzar, porque no estamos, diez, comenzando tan fuerte, igual así que estén flexionados, y afuera, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, cambio de grado, pasa como, cuando estaba chillito, pero el tema se hace acá, ¿no? porque estamos muy atrás, muy lejos, y luego no nos escuchamos, bien, sale, pierna flexionada, y arriba, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, flexion, y arriba, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, afuera, uno, dos, tres, la rodilla firme, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, lo deben de sentir acá, sí, acá, muy bien, ¿libres? ok, punta, talón, ok, uno, 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 dos, uno, tres, uno, cuatro, uno, cinco, uno, seis, uno, siete, uno, ocho, uno, nueve, uno, diez, uno, once, uno, y doce, muy bien, separamos piernas, quédate adelantito, brazos abiertos, vamos a tocar tenis, haciendo este giro, sale, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, cerramos el compás, vamos a tocar tenis, dos veces, uno, dos, estiro alternado, tres, y cuatro, sale, ok, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, tres, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, y veinte, muy bien, vamos a tácter. Oye, por cierto que, me da gusto que, en la lista de saludos, pues siguen muchos, siguen muchos que nos han estado acompañando, que bueno, y pues, hay que plantear nuevos objetivos, o no luz, claro, muy bien, nos sentamos en el tapetito, abrimos con patlante, nos estiramos al frente, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, regreso, manos a la nuca, y bajamos de lado, dos y dos, a tocar rodillas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, cerramos el compás, nos ajustamos, nos ajustamos, flexiono piernas, y me apuesto, las piernas están flexionadas, brazos sobre la cabeza, así como están flexionadas, voy a estirar una, subo a tocar, la flexiono, y levanto la otra pierna, ¿sale? Sí, arriba, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, nos ajustamos de lado, y vamos a levantar las piernas juntas, sal, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, tres, catorce, quince, sin voltearme, la pierna de arriba la pongo adelante, voy a levantarla de abajo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, voy al otro lado, al otro lado, y levanto piernas juntas, listas, sal, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, trece, catorce, quince, paso pierna frente, la de abajo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, cambio, boca abajo, brazos al frente, levanto solo un brazo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, cambio, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, solo una pierna, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, cambio, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, cambio, levanto brazos y la pierna al contrario, no hago cambio, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, cambio, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, vamos al pecho, y empujamos el tapete, cobras, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, adelanto manos, al avance, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, ahí mismo, vamos a apoyar los antebrazos, piernita atrás, la voy a levantar, estirando lo más que pueda, sale, desinflexión a la rodilla, arriba, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, pierna, estiramos, arriba, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, doce, quince, muy bien, vamos arriba, 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 diez, arriba, corazón, recuerden que siempre vamos haciendo la progresión, empezamos siempre de menos a más, de menos a más, hombro, ajá, y rodilla arriba, uno, dos, tres, cuatro, cinco, así que inviten a sus amigos a acompañarnos, ocho, nueve, cámbense, aprovechando que estamos comenzando, uno, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, del lado, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, pásale, chayitos, saludos, ah, sí, sí, ok, es que es mi compañera de baile, arriba, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, arriba, uno, dos, tres, es que no sé por qué dice, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, siempre hay un lado que se revela, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y este es el mío, el bueno, siete, ocho, nueve, diez, salen, piernas separadas, ahora hacemos dos y dos, el mismo, pero dos y dos, ok, sale, para qué lado quieres, para allá, va, salen, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, dos, tres, catorze, quince, dieciséis, siete, dieciocho, nueve, otros diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, dos, porque si no necesito, ya hay que ir, lo que me faltó, dos abajo, torsión alternada, ok, dale, venga, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorze, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, y vamos al tapete, ¿verdad? Tapetín, tapetín. Y aprovechen, porque nada más este mes es así de reactivación, ¿verdad Luz? Sí, porque ya les hacéis la adaptación. Sí, 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 adaptación al ejercicio. Adaptación al ejercicio. Muy bien. Digo reactivación, porque muchos vienen de hacer, de hacer, ¿no? Abrimos. Me estiro al frente, diez segundos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Regreso, manos a la nuca, ahora voy a voltear, y voy a bajar con los dos, cierro los dos, quiero alcanzar mi rodilla, al centro abro, codos, echo codos atrás, y voy al otro lado. Ok, sale, vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Me apuesto y voy por mis abdominais. Piernas friccionadas. y estiró piernas. Y estiró piernas. Sale arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, tres, tres, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Sale. Voy de lado. piernas juntas arriba. Venga. Uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, tres, catorce, quince. Pasos al frente y levantó la de abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Voy al otro lado. Puntas arriba. Voy corriendo. Listo. Sale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Pasos al frente y la de abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. La rodilla va bien estirada. Siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Campo. Vamos por boca abajo. Boca abajo. Lo que parece. Ahí voy yo. Solo un brazo, ¿no? Solo un brazo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Cambio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Pierna. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Cambio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Cambio. Brazos y piernas contrarios. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Cambio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis, siete, ocho, nueve. Cambio. Manos al pecho, codos bien pegaditos. Empujamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Al avance. Adelante un poquito más los brazos y bajamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Apoyamos los antebrazos, pierna estirada atrás. Arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Cambio de pierna, estiro, arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, doce, quince. Muy bien, vamos arriba. La segunda ronda de saludos. Segunda ronda superada. Bueno, ya, ya vamos arriba. Aquí vamos. A ver, a ver, saluditos. Ya no vi fue Lorenzo este. Ajá, y seguía este, ¿no? Seguía aquí. Cali Golden, gracias por estar con nosotros, seguir este año con nosotros, al Club Universidad MX, que también siempre nos acompañan. Guadalupe Revilla, Sofía Lorenzo, Daicito Puebla, abrazos, Daicito Araceli Rosa Roa, Ana Pau, Maggie Boicen, Cintia Chak, 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 Mariluca Zasola también, siempre nos acompaña. Sandra Simone, qué gusto verte, leerte por aquí. Sandra. Carolina Tengel, David Vázquez, Patti Galicia, Valeria Resilla Rojas, Fanny Happy Ever, Fanny Happy Ever, qué bonito nombre, Akatsuki Co, uy, una Akatsuki, Nev, 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 Talí, Ortega. Ajá. Nev Talí, Miguel Portilla Luna, también siempre está, Garrillo, Guillermo Garrillo, Garrido, también siempre nos acompaña. Muchas gracias, a los que son nuevos, qué gusto que se unan, gracias por acompañarnos, los esperamos el próximo lunes también, se va a poner mejor, se va a ir poniendo mejor. ¿No? Ajá, sí. Bueno, vamos a empezar la relajación, sale, y jalamos cabeza a un lado, suavecito, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, al otro lado, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, al frente, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, de la barba, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, brazo al frente, jalamos al otro lado, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, cambio, brazo al frente, voy al otro lado, que no se doble el codo, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, bajamos, brazo arriba, doblo atrás, jalamos del codo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, cambio, flexiono, jalo el codo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, y bajamos, entrelazamos deditos al frente, sacamos, voy a flexionar piernas, voy a meter mi cabeza y sacarlo de espalda, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, regreso, igual entrelazamos atrás, tratamos de subir brazos, sacamos pecho, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, perfecto, nueve, diez, si se estira, si, ok, separa un poquito piernas, estiramos de lado, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, regreso, estiro al otro lado, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, regreso, hago torsión, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y voy al otro lado, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, regreso, flexión del tronco al frente, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, regreso, empujo cadera, voy atrás, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, regreso, circulitos de cadera, uno, dos, tres, cuatro, cinco, regreso, uno, dos, tres, cuatro, cinco, cruzo piernas, estiro a tocar los tenis, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, regreso, cruzamos al otro lado, y abajo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, regreso, separamos piernas, una mano a cada tenis, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, pierna derecha, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y vamos al otro lado, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, regreso al centro, y ahí vamos arriba, cerramos compás, y vamos al tapete. piernas estiradas, ¿sí estoy bien ahí? Sí, ¿sí estoy bien ahí? Unos lentes conjuntos, con cuatro aumentos para que alcanzas una cama. Y que te den aparte medidas, ¿no? De dónde estoy. Creo que sí hay uno, ¿verdad? Sí. Voy a intentar. Separ un poquito pies, puntitas adentro y afuera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cerramos, asustamos suavecito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Mariposas. Tomamos de la punta y bajamos. Uno, dos, tres. Movimiento muy chiquito, ¿eh? Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tomamos de las puntas, codos adentro y metemos la cabeza. No movemos ya nada y nos quedamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Regreso. Estiro, me apuesto en el dapas. Abrazamos piernas y hacemos banditas. ¿Sale? Uno, dos, tres. ¿No saludamos a Juanito? ¿O todavía no saludamos a Juanito? Eh, no, Juanito, saludos. Ajá. Es que a Juanito le gusta mucho ese. Porque le relaja su sofal. Entonces, nueve, a petición de Juanito, panditas. ¿Qué está ahí? Ay, que en panditas. Saludos con todas tus panditas. ya. Once. Ah, más, más, más. Ya está, ya está ahí. Me quedé en medio. Estiro una pierna, abrazo la boca. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Estiro y flexiono la otra. la pierna. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Ahora son las dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Estiro una pierna, con la mano contraria, voy a colar la rodilla hacia el otro lado, el otro brazo lo estiro. Sí, el brazo contrario, mirado, cefalando, a la lugar. Sí. Ahí al desierto. Sí. Siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, regreso, estiro, flexiono, extiendo brazo y para el otro lado. ¿Ya llegué? Sí, dos, uno, a, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Regreso, abrazo las dos o agarro atrás de la rodilla para balancearme haciendo jubitos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vamos arriba. Damos últimos saludos. Damos últimos saludos. El día de lunes, dieciséis. Lunes dieciséis de enero. Ya vamos a mitad de mes. A ver, quedaste Guillermo Garrido. Ajá, sí, 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 Guillermo Garrido. Tengo una y yo la una. Ajá. A Margarita López, Ana Mata, fuerte abrazo, Cristina Ramírez, Arena, Susan Ross, Rosario Morales, Ricardo Fragoso, Ricardo Francisco Borja, también, Fuerza Puma, Alma Ortiz, Vicenta Ramírez, Artemisa Cruz, fuerte abrazo, también siempre nos. Es que estoy intentando hacer los emojis, pero no me acuerdo. Haces corazones de esos raros, ¿no? Fuerza Puma, Like, Mempuma, Mempuma. ¿Vale? 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 ¿Esta? Sí. Mohamed Angelitos Florescano, Isabel Rodríguez, Lourdes López Salvador, Alejandra Gilpini, ya habíamos dicho esta, ¿no? Clemente, porque está yo la Clemente, ¿Verdad? Pichelita. Doble, saludos dobles, porque es maravilloso. Sandra ya, Margarita López ya, Rosario Morales ya, ¿verdad? Sí. Pues creo que sí ya. Parece que por el momento Diego Jiménez, a Chío, fuerte abrazo. Ya. Vamos a hacer los destacados, bueno, no, ya están, ¿verdad? Ya. Sí, sí, sí. Bueno, ya. Bueno, saludos a todos, a los de acondicionamiento físico. Recuerden que ya están las clases presenciales. Por favor. Asistan. Ya quieren, ya. Desde las 7 de la mañana hay clase, la última es de 3 y media, 4 y media, ¿sale? Chequen ahí. Ahí la página, ¿verdad? Vienen las activas en el carrusel, chequen la página, lo estamos esperando ya. Bueno, pues, tengan buena semana, cuídense mucho y adiós. 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 Adiós.